Juan Ignacio, en estos últimos días salió un informe muy interesante que trabajaron entre vos y todo el equipo de Julio Calzada con el financiamiento que los productores van a llevar en esta campaña 2018-2019 básicamente por este incremento de tasas y todo lo que es los fenómenos económicos que se fueron dando en los últimos meses. Contanos un poquito las conclusiones que llegaron con este informe. Bien, las conclusiones más que nada se desprenden un poco haciendo un análisis comparativo de lo que habíamos visto nosotros en noviembre del año pasado. Es decir, este informe de análisis de financiamiento todo el tiempo lo fuimos más o menos comparando en lo que habíamos visto nosotros en noviembre en otro contexto completamente diferente ya que a partir de mayo vimos que el informe que habíamos hecho en noviembre ya no era tan representativo de la realidad, ¿no es cierto? Las conclusiones son bastante disímiles a lo que habíamos visto. Ya sea en tipo de financiamiento, en cantidad de financiamiento y en la naturaleza, en la moneda, en la denominación. Es decir, habíamos visto mucho financiamiento en pesos, muchas tarjetas agropecuarias en un contexto de tasas de interés bajas. Para ponerlo en contexto, ¿cuál era la tasa de interés a la hora del estudio de una tarjeta agropecuaria? Bueno, la tasa de interés, que depende de expectativas, estaba a la baja. Estábamos más o menos no en metas de inflación, pero en una tasa que se venía bajando se trataba de ir disminuyendo cada vez más. Una tasa que se disparó más o menos en una cantidad de puntos porcentuales desde el primer evento. Una fecha, si queremos más o menos establecer, sería 23 de abril, ya una primera fecha de movimientos raros. A partir de mayo, primeras tasas bastante más elevadas. Y hoy tenemos tasas que vemos como naturales al 60 y pico por ciento, casi 70 por ciento, que no es lo que nadie se imaginaba, al menos no nuestro equipo, en marzo de este año. Con esas tasas, ¿el sector agropecuario no está tomando ese tipo de crédito? ¿Descartó por completo o hay algunas operaciones? Digamos, el crédito agropecuario depende mucho del productor, del tipo de productor, la espalda financiera que el productor tenga, pero las tasas en pesos hoy hacen que el crédito en pesos sea prohibitivo. Es decir, sigue habiendo crédito, no tanto en pesos. Las tarjetas agropecuarias las vemos bastante deprimidas respecto del resto de los tipos de crédito. Los tomadores de crédito están tomando crédito en dólares más que en pesos. Y vemos que también el crédito no está siendo siempre en préstamos, sino que vemos que muchos corredores o algún actor está intentando proveer de financiamiento en canje, por ejemplo, más que nada con una buena mirada sobre la cosecha del año que viene. Claro. Ahí te anclabas en el canje y hoy empieza a ser uno de los factores fundamentales para sobrellevar esta campaña que inicia, ¿no? Sí. Como te comentaba respecto al año pasado, nosotros en el análisis, más o menos viendo los montos que teníamos de financiamiento bancario y consultando a actores de lo que se puede llegar a considerar crédito comercial, teníamos una escisión del monto de crédito tomado por el financiamiento agrícola para la producción puntualmente, de un 30% afrontado con fondos propios y un 70% más o menos en crédito. Ese crédito se desciende también a lo que es crédito bancario y crédito comercial, que sería lo que es proveedores y demás. Hoy el crédito comercial aumentó un 10% más o menos de lo que nosotros podemos estimar respecto de lo que teníamos en un escenario anterior al cambio de la coyuntura actual. Claro. Te consulto. Obviamente a este cambio de tasas hay que agregarle la sequía del año pasado, digamos que muchos llegan financieramente muy complicados. ¿Se invierte esta tasa de 70-30% o cómo llega el financiamiento del productor con la sequía? Sí. En realidad, la sequía, digamos, lo que aumenta es el riesgo. El riesgo aumenta la tasa, es decir, es todo como un combo de un montón de cosas que complican el financiamiento. Lo que sí estamos viendo es que hay muchos proveedores de crédito que dicen yo te di crédito, no te puedo dar, digamos, vos no me podés pagar ahora, lo que hago es volver a darte crédito para que vos puedas salir adelante y me pagás el año que viene, como te digo siempre, con una buena mirada respecto de la cosecha del año que viene, de la producción del año que viene. Gracias.